Yo soy tu vicio, es el tema, el guapachoso tema del que vamos a estar hablando, interpretado nada más y nada menos por Karina Lab. ¿Quién es esa que está en pantalla? ¿No teníamos entrevista con Karina? Sí, parece de 13 años. ¿Quién es esa niñita que está ahí en esa pantalla? Bueno, siempre ha sido hermosísima, eso sí que tiene ella. ¿Esa es Karina? Sí. Esa niñita que está ahí es Karina. Bella. ¿Cómo estás? Lo que pasa es que esta niñita tiene las raíces un poco. Bueno, pero la gorra sí sirve. Pero la gorra te queda buenísima, se le quedará a mí la gorra así. ¡Cuidado! ¡A tu derecha, a tu derecha, cuidado! No sé cuando lo necesito. Hay un alien, un alien a tu derecha. ¿A tu derecha hay un alien? ¡A tu derecha, mosca, mosca! Me agarraron fuera de base totalmente porque es que hoy realmente la única entrevista que voy a hacer es con ustedes y la acepté porque son ustedes. Gracias, corazón. Pero hoy estoy en mi preparación, tengo un evento en la noche, empezamos con el proyecto de los lives que ya todo el mundo lo conoce, son bien populares. Pero estos lives empiezan hoy a ser con público, con audiencia. O sea, son live, live. De verdad, live. Qué bonito, qué bonito, de verdad. Con gente en vivo. Ella es dedicada, ella es disciplinada, ella es ordenada, ella es totalmente distinta a mí. Es así. Yo soy una vaga, una floja. Es así, es así. Tú andas en tu cosa por allá. Pero fíjate, soy tan noble además, chica, y te quiero tanto que esta noche, si tú te conectas, vas a ver cómo voy a cantar una canción tuya. Porque esta noche voy a hacerle un tributo a Venezuela es Mujer y por supuesto tú eres la fundadora de ese concepto conmigo. Ay, tan bonita. O sea, fuimos fundadoras, pero la creadora, la idea fue Karina, pues. De verdad, para mí es un placer recibirte y una vez más, otro exitazo que te estás apuntando con este nuevo sencillo. ¿Por qué tiraste hacia allá? Yo lo veo como música norteña o algo así. Es una cumbia, una mezcla de estilos allí. Sí, sí, efectivamente es una cumbia mexicana con mucha influencia mexicana. Porque yo estuve también involucrada en un concepto que se llama Grandiosas. Yo te comenté de puras divas internacionales, etcétera, y cantábamos canciones propias y también de otros, de otros. Y a mí me tocó en una de esas ediciones cantar una canción de Los Ángeles Azules que ellos cantan pura cumbia. Y a mí me quedó como el bichito y dije, yo creo que esto se me da. Y la respuesta real es, lo hice para no cantar reggaetón. Ah, yo ahora entiendo. Que agradecemos tanto, además de rodillas. Ahora entiendo este dúo que ustedes conforman con tanto éxito. Ya sé dónde se unen. Ya lo entendí. Bueno, pero es que, a ver, vamos a confesar que a lo mejor es generacional, que no lo sabemos interpretar porque, bueno, somos de otra generación. Y, bueno, respetando mucho el reggaetón o no respetándolo nada, no me gusta. Igual lo dijo bien Karina a través de las redes sociales y fue viral. O sea, que es importante también tu opinión. Claro, o sea, es un género que está aquí para quedarse. Y como bien lo has dicho, hay códigos muy distintos que uno simplemente no entiende y no te puedes conectar a él. Exactamente. Ahora, dentro de ese género, por supuesto que hay cosas mucho mejores que otras. Y hoy por hoy yo siento de verdad, en lo más profundo de mi alma, que hay una gran esperanza porque hasta ellos se han cansado de tanta rudeza y de tanta vulgaridad. Yo siento que ellos mismos se están acercando. Ahorita quieren disque cantar, ahora quieren disque hacer melodía, ahora quieren disque escribir. Y me parece un esfuerzo estupendo. Extraordinario. Me encanta, me da mucha ilusión porque, quién sabe, a lo mejor con esta nueva onda del reggaetón un poco más melódica, hasta yo me animo. Pero por ahora, como están las cosas, prefiero la cumbia. Fíjate, esta canción fue realizada por ti, fue escrita por ti. Sí, colaboración. Realmente yo me metí muy poco, es escrita Angel Mata y yo lo escribí. Él es un venezolano que vive en Chile, que además está muy acostumbrado y tiene mucha cancha dentro de la cumbia. Yo le mandé a hacer este tema en especial, que también incluso hasta nivel de letra no tiene nada que ver conmigo porque yo siempre fui la niña buena. Digo yo, tú sabes que es así. Sí, claro, claro que sí. Mientras yo cantaba más de uno me he entregado, ella estaba llorando el amor en la ventana. Claro, en su ventana y poniéndose unos zapatos con un tacón alto. Claro. Es que yo siempre fui la niña buena del grupo y esta canción me da un poco la cancha, el espacio para ser la niña mala, ¿sabes? Porque habla de mí, se habla de la tipa desempoderada, que bueno, te puedes ir con cualquiera, pero aquí vas a regresar porque aquí siempre el que come repite. Esto es lo que hay. Es que tú me repite. Es que tú eres de la mía. Tú eres de la mía. Sí, señor. Así se habla claro. Es que ella, mira, que ahora es, es que más de uno me ha entregado, me batieron contra el suelo, pero basta que yo digo una cosita parecida a eso que tú dijiste ahorita y empieza, pero niño, ¿y qué es eso? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué es eso? Bueno, Rafael, es que quien no la conoce, que la compre. Mira, yo tuve un show de los primeros con ella y bueno, y entonces nos atrevimos a cantar Tesoro Mío y no me vas y no me vas a corregir porque tú sabes que yo digo la verdad. Entonces yo en esa, cuando ya estamos casi al final, tácata que le voy, me le acerco, me le acerco y ella se me va echando así para atrás, así para atrás y yo finalmente le doy el beso y yo sentí que la señora se me iba a desmayar en el escenario, lo sentí, o sea, no la pude agarrar porque ella es realmente alta. Acaban de tirar mi carrera para la calle, o sea, que somos, soy puro bluff. No, y empezó ella, no, y empezó ella con ese, no, porque yo, a mí todo el, yo le he dado besos a todo el mundo y hasta con este me dio un beso y, ¿sabes? Con ese nervio le dije, bueno. Y no sabía, tú, tuvieron que ponerle traductor simultáneo. Claro. Sí, sí, sí. Yo soy la más sexy. Exacto. Entonces le dije, bueno, entonces la próxima vez que la cantemos, me vas a dar el beso. Sí, sí, todo en valentón. Claro, uf, me canso. Me canso, a ti que eres bella y que eres linda, es fácil. Todavía, hasta el día de hoy, estoy esperando el beso, el beso hay que dar. El beso. Lo que pensé que, bueno, Karina me intimida. Es así, es así, así. A mí me vendieron también a la que se batía contra el suelo. Pero, no te creas. Pero no lo voy a contar al aire porque, bueno, tampoco. Por eso, o sea, me hicieron bullying. Esta era una entrevista para que ella lanzara su sencillo. Mira, te vi por ahí bailando también con dos guapetones atrás. ¿Ese es parte del video? ¿O estabas haciendo un challenge o algo así con esta canción? No, lo que pasa es que me fui para México y, pues, en México, presentando el tema y haciendo todo ese plan promocional que es extenso, pues, nada, conseguimos unos bailarines chéveres. Espectacular. Para hacer un poco de coreografía y, bueno, promocional. A ella se le da también muy bien. A ella se le da bien. Lo que pasa es que ella era, pues, la mayor exponente de la balada. Pero ella baila súper bien. Hablando justamente de esa visita a México y de esta incursión en este nuevo género, ¿cómo te aceptan en México? Porque los mexicanos son muy celosos con su terruño, con sus artistas. Y que venga una no mexicana a cantar un género que les pertenece a ellos. Bueno, y Rocío Durcal, ¿cómo hicieron? Pero es que es un caso también muy especial, el de Rocío Durcal. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente son muy celosos, por un lado. Y son también muy amables con el extranjero que hace este tipo de cosas. Yo no me voy. Mi disco no es el disco de cumbias. O sea, lo que viene, no es que yo me voy a transformar en una cantante que ahora voy a cantar solamente cumbias. Esto es un coqueteo, es una aventura, es un aire fresco, un poquito de oxígeno para mi carrera. Y es, por supuesto, un poquito de entrarle a estas nuevas generaciones o a un público también diferente, ¿no? Pero no es realmente, y lo he establecido desde un principio, lo hice con mucho respeto, con mucha calidad. Además, está muy bien hecha la canción, pero no quiere decir eso que yo ahorita soy la cantante de cumbias. Y eso está muy bien establecido. Entonces, cuando uno hace las cosas con mucho respeto y con la distancia y el espacio que requiere todo, yo creo que la gente lo recibe de esa misma forma. O sea, yo no voy a pelear con las cantantes de cumbias aquí y allá. No, pero todo lo que tú has hecho toda tu vida, Karina, todo lo que has hecho. Incluso cuando entras en la actuación, la gente te recibe porque tienes un carisma que te sobrepasa. No, y tiene talento, tiene talento y la interpretación es maravillosa. Entonces, yo creo que cuando uno es excelente intérprete, puedes darte el lujo de pasearte por diferentes géneros. Tú no lo has escuchado cantar en inglés y creo que, bueno, lo hace también como, o mejor, que en español, no lo sé, pero te he visto cantar en inglés y lo haces extraordinario. No, tú lo sabes, Kari. Me halaga enormemente que me lo digan ustedes porque son gente seria y yo creo que cuando uno se toma las cosas también con seriedad y eso de nuevo, con respeto. O sea, yo me quiero preparar para las cosas que no soy ducha en eso, ¿sabes? O sea, no es que yo llevo toda la vida cantando cumbias. Ah, no, 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 yo le doy a todo. No, claro que le doy a todo, pero es que también tienes que llevar una preparación. Claro, tienes que escuchar qué tipo de cumbia es, no toda la cumbia es igual. Entonces, y además tienes que tener un poco la humildad de dejarte dirigir. En este caso, por ejemplo, de la cumbia, me costaron algunas cositas, por supuesto, porque hay fraseos, hay cositas, hay cosas que no me nacen porque yo no canto cumbia. Entonces, Angel, por ejemplo, que me dirigió, le dije, mira, dirígeme. No, imagínate, maestra. No, 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 ningún maestra. Aquí yo soy el de la duda. Qué bello. Hay que ubicarte en la vida. O sea, si yo voy a hacer una, vaya, algo contigo, Rafael, como actor, te tengo que decir, mira, déjame, déjame, sabe, dirígeme, ayúdame, porque hay que tener también la humildad para pedir ayuda. Y eso es lo que te ha destacado, el talento y la humildad. Vamos a despedir a Karina hablando la cita para tu live, el live que vas a hacer con público en vivo. ¿Eso es cuándo, Karina? Esta noche. Que hoy, jueves, de 9 a 10, que es la misma hora de Caracas y en todas partes del mundo, pues, busquen su usuario y se acoplan. Exactamente. Karina, la voz. Y este sencillo lo podemos... Por Instagram, esta noche pasamos por Instagram, Facebook y YouTube, todas las plataformas a la vez. Excelente. El mayor éxito. ¿El tema está en todas las plataformas ya disponibles? En todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube está el video, yo soy Karina La Voz. Los quiero mucho y estoy esperando mi sección en su programa, oyeron. Eso está listo. La media, exactamente. Eso está listo. Un beso grande, Karina La Voz. De esta manera despedimos la primera hora de Kiara y Rafa. Rafa y Kiara por Onda, la Superestación. Al regreso. Mucho más. Mua. Corazón, yo soy tu...